¡Que viva España! ¡Que vivan los valientes que vienen a ayudar al pueblo capitano que quiere pelear! ¡Que todos con labura, esclavos del honor, cubre cuando se pierda jamás al invaso! ¡Que vivan los valientes que vienen a ayudar al pueblo capitano que quiere pelear! ¡Que todos con labura, esclavos del honor, cubre cuando se pierda jamás al invaso! ¡Que vivan los valientes que vienen a ayudar al pueblo capitano que quiere pelear! ¡Que vivan los valientes que vienen a ayudar al pueblo capitano que quiere pelear! ¡Que vivan los valientes que vienen a ayudar al pueblo capitano que quiere pelear! ¡Que vivan los valientes que vienen a ayudar al pueblo capitano que tiene que ir a la esa